Radio Cine presenta la entrevista Pues estamos con Paula, que tú eres la protagonista, tú eres la efímera, ¿no? Digamos, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso de trabajar en este cortometraje? Pues la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable y que la verdad es que no me importaría repetirla para nada porque han sido cosas que nos olvidan para nada y pues vivirla ha sido una oportunidad que no la tiene mucha gente entonces pues, no sé, muy bonita Hace ya unos cuantos años del rodaje, ¿no? Sí, sí, empezamos a rodar pues con ocho años o así, debe ser y bueno, pues fue un largo rodaje, pero bueno, ha quedado muy bonito todo, así que bastante, bastante satisfecha ¿Cómo de largo fue? ¿Cuánto tiempo? Tres años o así puede ser, no sé Tres años, no, pero te digo decir de rodaje Sí, sí ¿De rodaje del corto? Sí ¿Y cómo fue? ¿Que te enteraste? ¿Que te seleccionaron? ¿Que a ti te atraía ya el mundo de la interpretación desde que naciste? ¿Cómo fue? Pues yo de pequeñita estaba en un conservatorio de danza Y entonces pues Diego y el equipo pues fueron a ver una bailarina pequeñita y eso y entonces pues me debieron de ver y dijeron pues esta niña Y entonces pues me dijeron que si quería hacerlo y eso y dije que sí, así que ¿Has seguido con la danza? No, pero quiero, quiero volver El mundo de la danza está muy mal, creo que está casi mejor el mundo del cine, pero bueno Ahora que está Diego muy lejos, ¿cómo se portó él en el rodaje? ¿Es un director de estos tiránicos o no? No, para nada, se portó muy, muy, muy bien, muy bien, sí ¿Cómo ha sido todo un poco eso de interpretar? Porque es hacer otra persona que no eres tú realmente, ¿no? Pues la verdad es que meterse en el papel fue un poco difícil porque además como yo no sabía nada de interpretación y eso pues fue un poco difícil, ¿no? Pero como era de, la película es de mímica, de gestos de la cara y expresiones, pues era más fácil que si hubiera tenido que ser con diálogos Porque si no hubiera tenido que aprender y todo eso y sin embargo con expresiones es más fácil, así que tampoco me resultó muy difícil ¿Te hicieron repetir muchas tomas? Sí Sí, unas cuantas Y luego cuando has visto el corto, ¿qué tal? ¿Qué sensación? ¿Te reconoces ahí? No sé, es que es mucho, no sé, me emocioné mucho la primera vez Porque después de tantos años verlo así, es que ahora tengo 13 años, entonces Sí, ha pasado un tiempo De verme con 8 años en una pantalla gigante, pues es muy emocionante la verdad Desde luego Decías que volverías a hacer, a trabajar, digamos de interpretación y demás ¿Hay algún proyecto para hacer alguna otra cosa? Castings Y eso sabes, me gustaría seguir con el mundo del cine porque se viven más experiencias y la verdad es que me ha gustado bastante esta experiencia y me gustaría repetirla muchas más veces Vamos, las que se puedan Si lo acaban así quieres y así Si me ofrece la oportunidad de volver a hacerla, pues sí Estupendo, pues ya ha quedado por supuesto registrado Y a la hora de estudiar en el futuro, ¿te ves estudiando interpretación? Yo he dicho que sí que seguiría por este camino, porque como me gusta bastante, pues digo, pues sí, ¿por qué no? Y seguir, y si me gusta el mundillo, pues a lo mejor puedo llegar a ser buena y todo, así que Estupendo, pues oye, mucha suerte y nada, pues esperamos ya verte en cualquier tipo de pantalla lo más pronto posible Muchísimas gracias Gracias